Desde la Cámara de Comercio volvieron a advertir al municipio de la capital la necesidad de mayores controles para impedir el crecimiento del número de vendedores ambulantes hasta en el microcentro. Nosotros por lo menos hemos detectado que en los últimos seis meses por lo menos un 30% más hubo de aumento de vendedores, de venta ambulante. Sobre todo siempre pasa que en estas fechas comerciales son aún mayor. Entonces estamos hablando de por lo menos 4, 5 sobre las mismas cuadras. Y sobre todo en zonas donde hay mayor movimiento comercial. Estamos hablando de las peatonales. Las peatonales, los costos son bien altos. Entonces tener un local a la calle enfrentando todos estos costos que tenemos que hacer frente a esta situación ilícita y la verdad que es un poco sobre todo angustiante de ver esta situación y que tengamos que competir y desde esa forma frente a esos tipos de situaciones que son totalmente ilegales. ¿Ya le han hecho algún planteo de este tipo al municipio de la capital? Nosotros desde marzo ya hemos planteado sobre la venta ambulante. Ya desde marzo le pedimos la audiencia, el intendente, frente a otras situaciones para poder empezar a trabajar en conjunto. Gracias.